Así se dice, es presentado por Hodges University. Y semana a semana nosotros aprendemos y practicamos inglés en nuestro segmento de Así se Dice, gracias a Hodges University. ¿Cómo es tu inglés? Bien, bien. Bien, bien. Hoy cumplimos una nueva clase para practicar frases para que usted se pueda desempeñar con naturalidad y confianza en su vida cotidiana. Carolina, hoy tenemos frases de utilidad a la hora de ir al supermercado. Muy, muy práctico. Yo creo que todo lo podemos poner en práctica. Claro que sí. Y vamos a hablar de la primera expresión de la clase de hoy. Y la usamos cuando nos sentimos así como que listos para comprar sobre todo esas frutas que nos hacen lucir más bellas y elegantes. Y sobre todo las preferidas de Carlos Zapata para que él no crea que lo estamos dejando fuera. No, no, no. Porque él siempre compra. Las comadas. Es pensando en ti. Es pensando en ti que vamos a ordenar cosas así. Y es la manera como más, pero esta también es como la manera más educada. Más educada de decirlo. Y entonces dice así, may I have two pounds of apples please? May I have two pounds of apples please? Me da dos libras de manzanas, por favor. Por allí dicen que hay gente que las prueba y que después las compra. Y que se puede meter en problemas en el supermercado. Bueno, eso se llama robo. Y hacen esas cosas. Eso se llama robo también. Qué difícil la de manzanas. Yo tuve una época en que lo hacía con uvas y alguien me miraba así, que me quería matar. Y yo hacía, pero no tiene nada de malo. Luego me convencían de que sí tenía algo de malo. Sí tiene algo de malo. Así que may I have two pounds of apples please? Es nuestra primera frase del día de hoy. Lo bueno es que sirve con una libra, dos libras, tres libras y hasta cuatro libras de cancana. Así es. Y recuerde como siempre insistimos, el may I puede hacer la diferencia. Para que usted suene educado como lo mencionaba Carolina. La siguiente expresión la usamos cuando preguntamos el precio de algo en específico. Por ejemplo, how much is a gallon of milk? ¿Cuánto cuesta un galón de leche? How much is a gallon of milk? How much is a gallon of milk? ¿Cuánto cuesta un galón de leche? Muy bien. Esa es una excelente expresión. Pero vamos con la tercera. Y la usamos cuando queremos verduras frescas. Y dice así. Yo, yo, yo. Ok, dilo tú. ¿Tienes tomates frescas? ¡Qué inglés! ¿Qué nivel de inglés? Nuevamente, Carolina. Ok, nuevamente. ¿Tienes tomates frescas? ¡Sí, sí! Pero míralo. ¿Tienes tomates frescas? Sí. ¿Tienes tomates frescos? Tú te imaginas que el señor, señor, si usted nos está viendo, tiene que adoptar la misma actitud. Ok. Para causar la misma sensación. ¿Tienes tomates frescas? Muy bien. Con la manita y todo. Esa es nuestra siguiente frase, Carlos. ¿Qué significa? Tiene tomates frescos. Fue lo que estabas diciendo. Así es. Tiene tomates frescos. Esa es nuestra expresión. La siguiente. La próxima expresión la usamos cuando queremos ir a un lugar específico en el supermercado. ¿Dónde puedo encontrar la sección de alimentos? ¿Dónde puedo encontrar la sección de alimentos? Mira esa actitud. ¿Por qué? Actitud. Oigan, señores, esa es la frase con la que usted va a poder hacer amistades nuevas en los supermercados. Si usted se encuentra en una cajera tan bella como esta, por supuesto, tiene que acercarse y decirle, ¿Dónde puedo encontrar la sección de alimentos? Pero creo que lo de preguntarle a la muchacha, ¿dónde está la sección de pescado? No está tan romántico. Si usted quiere, le puede preguntar, ¿dónde está? De fruits. O de flowers. Ah, de flowers. ¿Liste? Flowers. Porque si usted se le aproxima así como quien dice, su olor me atrajo, y le está preguntando, ¿dónde está la sección del pescado? Creo que no. Como que no, como que no. Bueno, vamos con la última expresión, por favor. La podemos variar entonces. Ok, la última expresión la usamos cuando la compra es muy grande, y esa también la usamos. Y dice así, I need help with my bag. I need help with my bag. Necesito ayuda con mis bolsas. Esa la escuchamos cada vez que van al supermercado, al centro comercial. A todas partes. De vacaciones, incluso cuando se van de viaje. I need help with my bags. I need help with my bags. Si, la acompañamos de, excuse me, sir, I need help with my bags. Perfect. Do me a favor. Y cositas así, perfect. Perfect. Y en please al final. Please. Y una sonrisa y un wink. I need help with my bags. Thank you so much. Thank you so much. A las dos les cargo hasta el gran pedido, entonces. ¿Se dio cuenta? Es muy sencillo hablar inglés y usted puede lograrlo en tiempo récord. Y esto es gracias a la colaboración de Hodges University, que tiene tres centros importantes para que usted pueda contactarlos. En Naples, en Fort Myers y una sede en Imocali para mayor información puede llamar a Hodges University al 239-482-0019 o visite www.hodges.edu, ya que el aprendizaje del inglés es simple, se debe hacer con mucha gracia, con optimismo y así como lo hace Carolina. Y con una sonrisa permanente que hará que todo el que lo tenga enfrente trate de entenderlo. Usted puede encontrar más información a través de nuestro sitio en internet. Recuerde que están abiertas las inscripciones para las clases de ESL y también carreras en salud, tecnología y computación, administración de empresas y finanzas, negocios, leyes, entre otros. ¿Qué tal te pareció la clase? Pues sabes que me gustó mucho, me parece que es, me gusta que es práctico y me gusta que realmente son cosas que utilizas a diario. O sea, el may I have, eso es de todo el tiempo, I need help with my bags, eso me gusta mucho. Yo aprendí y memoricé cada una de las frases del día de hoy. ¿Dónde está la sección de flores? Más adelante, Carolina Laón nos acompaña.